El día de ayer, precisamente en el izamiento de la bandera de Palestina, acá en la sede de la Organización de Naciones Unidas, CNTN24, tuvo la oportunidad de entrevistar al representante de Venezuela ante la ONU, se trata de Rafael Ramírez, a quien obviamente le preguntamos sobre la participación de Venezuela en la ayuda logística y el apoyo logístico que le ha dado a representantes de las FARC para participar en los diálogos de paz en Cuba. Escuchemos. Creo que es una pertinente pregunta del gobierno colombiano. Esta fue la respuesta dada por el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, cuando se le preguntó sobre el traslado del líder de las FARC, alias Timochenko, a Cuba en un avión de la estatal petrolera PDVSA. Según se aprecia en imágenes captadas en La Habana, Timochenko viajó en una aeronave con letras YB, indicativos internacionales de matrícula de aviación venezolana. Ramírez dejó ver que Venezuela, como país facilitador en el proceso de paz, movilizó al terrorista con el consentimiento del gobierno de Colombia. Nosotros hemos actuado como facilitadores en el proceso de paz y actuamos bajo el permiso y la orientación del gobierno colombiano. Nosotros no desconocemos que, bajo estricta coordinación con el gobierno colombiano, hemos ayudado a movilizar, como ha sido solicitado por Colombia, siempre bajo sus condiciones y sus solicitudes, a los dirigentes de la FARC para apoyar el proceso de paz. Si no hubiera sido virtualmente imposible, ¿cómo se hablaban? ¿Cómo se encontraban? La prensa colombiana había revelado este hecho tras el encuentro histórico que se produjo en la isla entre el presidente Juan Manuel Santos y Alex Timochenko. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dicho el domingo que el Londoño Echeverry viajó en un avión oficial venezolano a la isla, pero no confirmó si viajaba desde Venezuela.